bueno charly muchas gracias por haber venido la una estamos muy contentos de verdad que tú sabes que en venezuela a ti se te quiere bueno cuando de las 5 podemos regresar otra vez y podemos seguir claro la rumba así es bueno bueno vale más probablemente en este viaje cuando te comas una rueda gallina a piedra con una viuda a la solita la solita progresamos un poquito mantequilla bueno charly de verdad como te sientes en venezuela muy bien como aquí como en mi casa como el año pasado y esas cosas y hemos siempre compartimos mucho yo siempre que más más que nada no solamente yo soy una figura pública saci no sé tengo familia acá tengo familia cada y las familias del valle allá este los peña y con una familia musical todos todos ellos gray por cierto de parte de esa familia así y estoy yo me siento tan emocionado porque tengo mucha gente acá que hace tiempo que no veo y la última presentación que tuvo acá en venezuela fue acá en caracas en el 2014 pero tu mejor recuerdo del gran combo que no puede ser gran como porque tengo la cual pasa de tantos años yo siempre pasé con tantos recuerdos acuerda que es una familia así cuando me fui del grupo la gente que empezó a hablar de que de que si lo que te fuiste yo me fui físicamente pero espiritualmente estoy con el grupo así porque yo entiendo que imagínate mi papá rafael y tier claro bueno me cogió un niño de 22 muchachito de 22 años y estoy ahí hasta los 60 picos ya 40 y pico de 40 y 46 años y medio con tres semanas y dos días y 20 horas cuál es la canción de gran como que más te gusta a ti mira hay un tema que se llama oye como tiemble el alma gritando que tú eres entre todas las mujeres que de amor llena en el mundo la que más amor me dijo y por cierto la canción este es tanta la sed que tengo la clase que tengo que siento el pecho oprimido así nada porque no me das tu amor tu amor tan tierno si es tan puro mi cariño y para el gran regalo armazamos un beso toma un beso mírame que yo te miro abre tu corazón llévame siempre contigo y en el portal de la dicha clara tu nombre y hay una hoja blanca que están cayendo también yo me los pime jajaja pero tú me dijiste que si no te dan de beber lloran claro claro pero aquí no te vamos a beber para que pique algunas cositas pasapalitos y picadera en puertorico decimos picadera también se le dice bueno charly te agradezco mucho que nos haya acompañado habla de mí de verdad que un abrazo grande a todos en la programación también que estamos en un campo compartimos y siempre y nada hasta la próxima vez seguro invito a mi seguro que sí por supuesto que tu casa pero quiere que tener así es casada divorciada pero no vio fue arriesgado gracias charly un abrazo un abrazo